Pero gracias por decirme. Listo. Bien, entonces, sigo sobre esta misma tónica. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, el patrón tiene que seguir cubriendo las cuotas de seguro social. Y en base a tu tema de salario, tampoco lo puedes suspender, porque en este caso, pues, solamente sufriste una enfermedad o sufriste algún accidente que te va a poder imposibilitar parcial o totalmente del centro de trabajo, y tú tienes derecho a tener esa situación de poder gozar del tema del seguro social y los derechos de seguridad social, que de alguna manera se establecen también en la ley. Y en este caso, en el IMSS, en la ley del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto las obligaciones patronales como las obligaciones de trabajadores para cubrir este seguro. Recuerda que, en este caso, también el tema del IMSS recibe tres aportaciones. Y, de hecho, seguramente muchos de ustedes, ¿alguno de ustedes les ha tocado revisar sus recibos de nómina cuando han llegado a trabajar, chicos? Sí, profesor. OK. No sé si se han percatado que existen descuentos. Y dentro de esos descuentos, normalmente viene esta parte, que muchas veces ustedes, a lo mejor como trabajadores, no se dan cuenta. Pero, normalmente, cuando ustedes vienen sus recibos de nómina, siempre viene un apartado que dice aportación al seguro social y viene la aportación del IMSS. Y ustedes normalmente ven esta únicamente. Pero, ¿qué sucede con el Seguro Social? El IMSS es un instituto que brinda derechos de seguridad social, pero tiene un financiamiento tripartito. ¿A qué se requiere referir tripartito? Que hay tres tipos de ingreso para que este seguro funcione. El primero de ellos son las obligaciones patronales. Obligaciones patronales. El segundo de ellos son las obligaciones de trabajadores. Que ustedes también contribuyen. Y, en tercer punto, están las obligaciones del Estado. Es decir, el Estado también contribuye al pago de estas obligaciones. Y así es como se cubre el Seguro Social. Ustedes, normalmente, lo que ven en la nómina, cuando vienen sus descuentos, únicamente es esta parte. Uy, no, ya aquí me equivoqué. Únicamente ven esta parte, las obligaciones de trabajadores. Pero, comúnmente, no se percatan que el patrón también hace contribuciones y tampoco seguramente se percatan que el Estado también hace aportaciones para que el IMSS pueda brindarle el seguro a los trabajadores. Entonces, en este caso, por ejemplo, tal y como lo estamos viendo en la Ley Fial del Trabajo, cualquier tipo de enfermedad o accidente lo va a cubrir el IMSS. ¿Con qué aportaciones? Con las del patrón y con las del trabajador. Ahora, aquí mucho ojo. A veces, bueno, ya últimamente ya no lo he visto, pero anteriormente sí sucedía. Este, ¿qué pasaba? A veces los patrones, para evitar el tema del pago de contribuciones, te daban de baja del puesto laboral a fin de suspender el servicio de salud y, obviamente, suspender el pago que ellos están obligados por ley a hacer al instituto. Y lo hacían porque el trabajador si se accidentaba, pues ellos ya, en pocas palabras, pues no ganaban dinero y, pues, era una especie de pérdida o un pasivo en lugar de que fuera un activo. Entonces, preferían de alguna manera evitar esa responsabilidad y daban de baja a los trabajadores. En este caso, por ahí empezaron a surgir problemas porque, obviamente, cuando esto se empezó a generar, muchas personas empezaron a demandar a los patrones del despido por causas injustificadas, toda vez que había un riesgo de trabajo que se había cometido y que, de alguna manera, era la obligación del patrón todavía seguir cubriendo. Bajo el tema de salarios como también en el tema del seguro social, estos riesgos que se iban a presentar conforme iba sucediendo o iba pasando prácticamente el tema. Entonces, pues, fueran prácticas que se hacían con anterioridad, pero, bueno, que al final de cuentas la Suprema Corte también ha manifestado que en esos casos también se pueden ir a las responsabilidades penales porque el patrón, si es que te tiene dado de alta y tú sufres un riesgo de trabajo, pues, tiene la obligación de darte o continuar con el pago de esas obligaciones para que se te brinde el servicio mediante el seguro social. Y, en este caso, pues, muchos de ustedes, por ejemplo, cuando tienen un riesgo de trabajo, también es importante lo siguiente. Eso, ¿se acuerdan de lo que les platicaba la vez pasada sobre los derechos laborales? Que muchos patrones te hacían firmar hojas para que tú renunciaras voluntariamente a esos derechos. Y una de las prácticas que también te llegan a pasar en los centros de trabajo cuando tienes un riesgo de trabajo es que te hacen firmar que no fue dentro del centro de trabajo. Sí, como una responsiva, ¿no? Como que están deslindando de toda responsabilidad. Sí, sí lo he visto. Me tocó ver una situación donde un chofer tuvo un accidente en carretera, pero lo hicieron firmar diciéndole, bueno, lo engañaron firmando que él no estaba en horas laborales porque independientemente se encuentran o no en el área laboral, si están en horas de trabajo, tengo entendido que les compete al patrón, ¿es cierto? Sí, o sea, el objeto que tratan de hacer los patrones es evitar la responsabilidad, ese es el objeto, ¿no? En este caso, la ley, no, no, o mejor dicho, en este caso la ley sanciona a los patrones que tratan de evitar esa responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando vimos los principios del derecho laboral? Habíamos visto que uno de los principios era el tema de que los derechos laborales son irrenunciables, son imprescriptibles y son inembargables. Entonces, aún y a pesar de que el patrón te haga firmar renuncias de derechos, estos documentos no tienen validez porque aplica el principio del derecho laboral. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted pone, compañera, ¿qué es lo que sucedió con la empresa? Pues, obviamente, lo que la empresa no quería, pues, era hacerse responsable del pago sobre el riesgo de trabajo que sufre el trabajador. Pero eso en realidad es incorrecto y se pueden llegar a responsabilidades complejas, él como patrón, por evitar ese tipo de pagos o costos en este sentido y en esta tónica y en esa parte, pues, es muy importante que de alguna forma ustedes puedan denunciar, pueden denunciar al patrón ante el seguro social cuando intente hacer esto o incluso también pueden hacer la denuncia correspondiente cuando no los da de alta en el IMSS, que eso también es muy dado. Entras a trabajar a un lugar y no te dan de alta. ¿Y qué sucede? Si tú no estás conforme, porque la ley marca que en cualquier trabajo te tienen que dar de alta, aún a pesar de que estés en periodo de prueba, es decir, de 3 meses, te tienen que dar de alta. Entonces, si tú estás inconforme ante esa situación, puedes ir a reclamar ante el seguro social y denunciar a tu patrón y decir, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando para tal empresa y hasta el día de hoy no tengo el seguro social y no están pagando mis aportaciones. Obviamente tú sabes también que te van a descontar cuando te ingresen al seguro, pero pues al final de cuentas el seguro te brinda muchos de los servicios que por enfermedades, a lo mejor si fuera por vía personal o particular, sería bastante costoso. Pero bueno, aquí viene esta parte. Fíjense bien lo que dice el 473. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que estén expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. Y aquí define cuál es cada uno de estos. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior la muerta o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo que se preste. Por ejemplo, los traileros, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si un trailero lleva una mercancía de Puebla a Tamaulipas, pero lo asaltan y le pegan ahí en este, a lo mejor en Amozó, por poner un ejemplo? ¿Es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo, chicos? Volvemos a lo mismo, sí, porque estaba en horas laborales y portaba, bueno, llevaba... Ok, las dos compañeras que me contestaron tienen lo que es lo correcto, es cierto, es un riesgo de trabajo, ¿por qué? Porque estaba trabajando, estaba en su lugar de trabajo, que es el camión con el cual transporta la mercancía y a lo mejor el camión le pertenece a la empresa. Y si no le pertenece a la empresa y le pertenece al chofer de manera particular, de todas maneras estaba fungiendo en la cuestión laboral y por lo tanto, en este caso, se puede considerar como riesgo de trabajo. Entonces, vean todo lo que deriva, te dice, la muerte, incluso la desaparición derivada de un acto delincuencial. Normalmente, ahora, bueno, ahora, este, digo, bueno, mejor dicho, lamentablemente ahora, muchos de los transportistas han sufrido o sufren constantemente actos delincuenciales, que les quitan el producto que llevan en sus camiones, que les quitan el camión y ellos los van a tirar a un lugar desértico para que no puedan comunicarse o no puedan reconocer a los agresores. Y todos esos son riesgos de trabajo. Algunos les va bien, ¿no? Porque hay algunos otros que los llegan a balear y, pues, bueno, en el peor de los casos llegan a perder la vida, ¿no? Este, simplemente por quitarles una mercancía. Lo cual ahí no me meteré en el tema del delincuente, porque eso ya sería hablar de derecho penal, penal, pero es parte de la lamentable sociedad que hoy tenemos, ¿no? Este, hay gente que por dinero, incluso por poco dinero, se atreve a quitarle la vida a una persona, ¿no? Y digo es lamentable porque en realidad es un acto que no debe de consentirse, ¿no? Aparte recuerden que en la Constitución prohíbe el hacer justicia por su propia mano y, 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 y de alguna forma también castiga el hecho de que una persona le quite la vida a otra. Pero en este caso, pues, es muy común que a los transportistas les diga pasar esto y, pues, muchos de ellos lamentablemente pierden la vida en el ejercicio de su trabajo. Más otros más, ¿no? Y ahí podríamos hablar varios trabajos. Este, ahora que, no sé si les gusta, por ejemplo, la, la, este, el espectáculo de lucha libre. Ahora que todo mundo anda en internet dando entrevistas y ahora creo que les llaman podcast, en algunas ocasiones he visto algunas entrevistas de estos, de estos luchadores y muchos de ellos, por ejemplo, manifiestan que cuando viajan a las diferentes sedes de, del país, también les ha tocado que los detenga la delincuencia organizada en, en las carreteras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si les llega a pasar algo? Eso también se puede considerar como riesgo de trabajo. Entonces, a pesar de que ellos no transporten nada, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Es un tema complicado. Y, bueno, yo creo que en realidad hoy, aunque no lleves mercancías, incluso como particular, resulta, este, muy delicado el hecho de que, de que llegues a circular o transitar por algunas carreteras. Digo, lamentablemente, porque, pues, así está la sociedad actual. Pero, bueno, este es un tema nada más para ejemplificar la cuestión de los riesgos de trabajo. Todo eso puede pasar en un centro o en algún, o en alguna eventualidad, ¿no? Este, que también, pues, puede generarse. Vean lo que dice aquí. El patrón es responsable de la seguridad e higiene. Ojo con eso, ¿eh? Y de la prevención de los riesgos de trabajo. Por ejemplo, si estás en una fábrica, ¿cuáles son algunas medidas que a lo mejor tienes que tomar? El uso de botas antiderrapantes, ¿no? Y a lo mejor no porque sea un ejercicio exagerado, simplemente que la maquinaria es pesada y alguna ocasión esa maquinaria puede caerse y te puede lastimar los pies, ¿no? A lo mejor, entonces, el patrón ahí tendrá que dotar de alguna forma de los, este, de los, este, utensilios necesarios para que no se sufra algún tipo de riesgo ante, pues, ante el trabajo que van a desempeñar las personas en sus, en sus lugares, en sus lugares oficiales. Y es un tema, y es un tema delicado, ¿no? Es un tema complicado que de alguna manera, pues, está, se tiene que resolver. Pero vean lo que dice. El patrón es el responsable de la prevención, así como de la seguridad e higiene de los centros de trabajo. Es más, sobre esta situación, ¿se acuerdan de lo que les comentaba la ocasión pasada, ¿no? El patrón como tal puede obligarte a ti como trabajador a, este, a, a vacunarte contra el COVID-19. La respuesta es no, no te puede obligar. Pero lo que sí puede es dar por rescindido el contrato si tú no quieres vacunarte. ¿Por qué? Porque eso le genera un riesgo a todo el personal que él tiene contratado. Entonces, ojo con eso. O sea, no te va a poder obligar, pero sí, sí, pero, pero de alguna manera sí tiene el derecho también de rescindirte la relación laboral porque tú puedes representar en dado caso un foco de infección para todos los que están en el centro de trabajo. ¿Pero es por qué? Porque precisamente en el rocismo de trabajo la responsabilidad es del patrón. Ahora, vean lo que dice en el caso de los trabajadores. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes. Así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. Ojo con eso. Es decir, si bien es cierto el patrón es el responsable, también el trabajador tiene responsabilidad de acatar esas medidas preventivas de seguridad e higiene que se establecen en los reglamentos. Entonces, mucho ojo con eso. Porque de alguna forma, pues, ahí también el trabajador cumple con cierta responsabilidad. Si en el centro de trabajo tienes que ir cubierto de la cara, de los ojos y a lo mejor hasta del cuerpo, pues, no es que te dé calor, ¿no? Sino que tienes que ir a cumplir tu lugar de trabajo bajo esas prevenciones. No es nada más decir, ah, pues, es que me genera incomodidad y, pues, no, no lo voy a cumplir. No hay que le haga como quiera el patrón. Si estás en un puesto, a lo mejor, de comida o en un lugar de comida, pues, a lo mejor cubrirte el cabello, todo lo que tiene que ver con medidas de sanidad también puede representar una cuestión. O a lo mejor el uso de algún, este, mandil, ¿no? Para proteger un poco el cuerpo en caso de que tengas o estés en alguna, este, en alguna situación de exposición al calor o, por ejemplo, en alguna ocasión, por ejemplo, también recuerdo las empresas que son armadoras de refacciones, de autopartes, de automóviles. Por ejemplo, muchos de ellas, o muchas de ellas generan las autopartes gracias a la fundición o moldean autopartes sometiendo las, 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 las refacciones a calor. Entonces, ¿qué sucede? Pues, los trabajadores están obligados a usar pinzas y a usar guantes para evitar quemaduras, ¿no? Entonces, todo eso también se considera, es obligación del trabajador someterse a esas medidas preventivas para que no suceda también un accidente. El patrón tiene la obligación de dotarlas, pero el trabajador tiene también la obligación de, este, cubrirlas, ¿no? O sea, de, de acatarlas, mejor dicho, para no tener un riesgo inminente. Dice, ¿serán consideradas enfermedades de trabajo las que determinen la ley en la actualización que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Ojo con esto porque, de alguna forma, esto quiere decir que existe un catálogo de enfermedades que se va actualizando. Y ese catálogo de enfermedades lo va a decretar, en este caso lo decreta la Ley Federal de Trabajo, pero también puede haber acuerdos por parte de la Secretaría en donde se establezcan algunas, algunas consideraciones que prevengan estos, estos hechos. Vean lo que dice. Cuando los riesgos se realizan, cuando los riesgos se realizan, pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total. La muerte o la desaparición de un acto delincuencial. Vean todo lo que se puede generar por la cuestión de un riesgo de trabajo. Incapacidad temporal se refiere a una cuestión a lo mejor de que tu lesión, tarda en sanar, no sé, de 2 días a 15 días. Puedes tener una incapacidad muy sencilla. Cuando hablas de incapacidad permanente parcial, estás hablando ya de un periodo más largo a 30 días. ¿De acuerdo? Ya estamos hablando de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y ya cuando hablamos de una incapacidad permanente total, es porque, pues, solamente no se sabe con exactitud si puedes llegar a regresar a tu puesto de trabajo. O tendrán que aplicar alguna otra medida con base a la Ley Federal del Trabajo por el riesgo tan alto que se sufrió y por el accidente tan alto que se dio en ese puesto laboral. La muerte, pues, bueno, obviamente ese ya es un caso muy extremo, pero puede llegar a darse. Y en el caso también de la desaparición derivada de un acto delincuencial, que, bueno, eso también es algo que yo creo que es muy atroz, ¿no? Incapacidad temporal es la pérdida de facultades, su actitud es que imposibilita parcial o totalmente a una persona desempeñar su trabajo por algún tiempo. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que se puede curar, pero no de manera inmediata. A lo mejor llega a tardar un lapso en el cual, pues, una persona puede a lo mejor guardar reposo y cumplir a lo mejor una especie de tratamiento y te puedes otra vez, puedes reingresar al centro laboral. Pero no es totalitaria. La incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitud de una persona para trabajar. Disminución. ¿De acuerdo? Aquí hay algo muy importante. Disminución de facultades es muy diferente a la pérdida de facultades de manera temporal. Cuando pierdes facultades de manera temporal quiere decir que se puede restablecer, se puede restablecer esa capacidad. Pero cuando hablas de una disminución es que aún y a pesar de que tengas un tratamiento, esa totalidad de facultades no va a regresar. Es decir, sufres un daño todavía, pues, más severo. Entonces, en esos casos se puede dar este ejemplo que puede de alguna manera ejemplificar precisamente esta actitud de cómo puedes establecer esa situación. Entonces, mucho cuidado con eso porque, bueno, aquí te los define, cada uno de ellos te los define. Incapacidad permanente, total, es la pérdida, pérdida, aquí ya es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Aquí ya estás hablando que, pues, solamente una persona ya no va a tener el mismo rendimiento precisamente por este accidente o por esta enfermedad que sucedió y que ya no lo va a marcar por el resto de su vida. Ahí ya estamos hablando a lo mejor de una pérdida de una extremidad, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor un daño, a lo mejor un golpe, creo que literalmente a lo mejor le haya generado alguna otra enfermedad, como el tema del Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, mucha gente empieza con pérdida de memoria o empieza con algún otro tipo de enfermedad, una esclerosis múltiple, bueno, pueden darse muchas situaciones, pero de alguna forma aquí ya es de por vida. Cuando ya una persona, aún a pesar de que se somete a tratamiento, pues, ya nunca va a poder restablecerse como, pues, como originalmente se tenía o se encontraba la persona de manera, pues, de manera natural. Pero aquí estamos hablando de una lesión, pues, muy severa. La existencia de estados anteriores tales como la indiosincrasias, taras, discracias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Entonces, aquí también es importante. Esto le pone la traba al propio patrón y le dice prácticamente el hecho de que tú quieras disminuir, ¿no? La gravedad de las decisiones del trabajador no es algo que tú puedas hacer, ¿no? Tienes algo que el instituto, en este caso, el Instituto del Seguro Social tiene que decretar. Él es el que tiene que decretar estas situaciones precisamente para evitar que, este, pues, que se sufra, este, algún tipo de violación de derechos o que se intente de alguna manera no pagar esos riesgos de trabajo hacia los trabajadores cuando están desempeñando sus puestos laborales. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que alguno de los trabajos no es imposible que, o no les gusta, o no aceptan cuando tienes alguna enfermedad crónica, porque es muy probable que ya después puedas sufrir algo y ellos lo tengan que pagar. Sí, pero también se debe de establecer, este, qué tipo de enfermedad tienes cuando llegas a, cuando te llegan a contratar. O sea, porque también si te niegan el derecho a contratarte por simplemente la enfermedad, podríamos hablar de un tema de discriminación. Entonces, a lo mejor ahí hay ciertos perfiles, ¿no?, con los cuales se tiene que cumplir y a lo mejor si no llegas a cumplir alguno de ellos, bueno, a lo mejor no te pueden contratar porque tampoco es obligación de un patrón contratar a todos, ¿no? Pero si por una cuestión de enfermedad no te contratan, ahí sí podríamos hablar de discriminación. Y de hecho, por ejemplo, hoy hay empresas que contratan personas con enfermedades específicas. Por ahí, últimamente que he estado viendo un poco de internet, he visto que, por ejemplo, en Guadalajara hay una empresa muy conocida, bueno, no la puedo decir aquí, pero hay una empresa muy conocida de utensilios, de comida, ¿no?, lo que son platos, vasos, cerámica, creo que es cerámica, que de alguna forma un departamento de esta empresa únicamente contrata personas con síndrome de Down. Y, pues, esto ayuda, ¿no?, a que de alguna forma, pues, la empresa también apoya a aquellas personas que presentan alguna condición o una enfermedad que las imposibilita, pero no de manera total. Y a lo mejor en ese lugar, ¿no?, en donde ellos han sido contratados y designados, no hay peligro y no hay tampoco ningún impedimento para que esas personas trabajen, ¿no? Y, bueno, ya dependerá ahí también el grado de, 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 tal vez de gravedad de la enfermedad, porque obviamente, bueno, ponen ese ejemplo del síndrome de Down, este, también hay diferentes grados, ¿no?, en conforme van las afectaciones de, de tener esta enfermedad, pero eso no quiere decir que una persona en esta condición, pues, no, no puede ejercer un trabajo. Esta empresa ha demostrado que los contrata, los capacita, ellos logran capacitarse y logran trabajar para esta empresa. Y, bueno, es una, es una forma para poder contratar a personas que, pues, presentan a lo mejor ante la sociedad, no ante la ley, algún tipo de desventaja para poner, poder obtener un trabajo. Pero por ahí, por ejemplo, vi otra empresa, no es la única que he visto, sino por ahí también vi otra empresa que, de alguna forma, también ha estado contratando intérpretes, por ejemplo. Esta empresa que, pues, hace como interpretaciones de escritos o documentos. Hay personas que a lo mejor, este, llegan a perder alguna mano o las dos manos o los pies y no pueden moverse, pero su capacidad mental está al 100%. Y, pues, obviamente, un trabajo convencional, pues, a veces se requiere que una persona se pueda mover y a lo mejor, pues, no los llegan a contratar. Pero en este caso, por ejemplo, esta empresa que yo vi de, 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 de intérpretes, lo único que se requiere es tener agilidad mental, ¿no? Y conocer, obviamente, idiomas, ser políglota. Y contrata a estas personas también porque son diestros con los idiomas para que, pues, ejerzan un puesto laboral. Entonces, ya depende ahí de muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Y eso también es cierto. ¿Qué pasa cuando te contratan estas empresas? Cuando te dan de alta en el IMSS, te dan de alta como trabajador. Pero también es obligación del patrón manifestarle a la, a la institución, este, que, que el trabajador ya presenta una enfermedad, este, por así llamarlo crónica. O sea, ya, este, ya la presenta y, obviamente, pues, el instituto tiene que estar sabedor de esta, de esta situación. Este, y bueno, es una de las formas por medio de las cuales, pues, también, el instituto pide de alguna manera que se les dé los informes y también las personas que están, que están en el seguro o en el instituto para poder generarles o darles un servicio. Es más, por ejemplo, este, ustedes, no sé, bueno, yo creo que sí, ustedes, cuando se han ido a dar de alta ante el IMSS, con su cartilla o la primera vez que fueron, pasan por todos los consultorios, pasan por dentista, pasan por nutriólogo, pasan por médico familiar, precisamente para que se les empiece a abrir el expediente de cuáles son sus antecedentes crónicos sobre alguna enfermedad en específico. Me imagino que lo han vivido o me imagino que han ido a darse de alta al seguro. Salvo que me equivoque. Sí, profe. Pero es precisamente por eso, porque también... A mí ya me había dado de alta, de manera automática, el seguro. Ah, no, sí, te dan de alta, pero para poder gozar de este servicio tienes que presentarte de manera personal a cada uno de los consultorios e incluso te llegan a vacunar en muchas ocasiones. Sí, tienes que ir a unas oficinas para llevar tus documentos y la alta que te da la empresa, ¿no? No, pues no me pasó. Sí, la empresa te registra ante el seguro, pero para poder obtener tu cartilla y demás, tienes que ir forzosamente ante el instituto. Y a partir de que vayas a esa primera cita es cuando ya puedes hacer uso del seguro social. Para consultas y demás. Y de hecho tú puedes solicitar qué turno deseas. Si es la mañana o en la tarde, los horarios. Aquí les vas a dar de alta. Si hay dependientes económicos, también en eso se da de alta. Todo eso tú lo haces ya como trabajador, eso no lo hace la empresa. La empresa simplemente te declara que estás trabajando para ella y va a pagar tus aportaciones. Pero tú cuando acudes al IMSS tienes que ir a informarle precisamente eso, ¿no? Tienes que pasar a consulta por médico familiar, pasas a nutrólogo, pasas a dentista, pasas a vacunación porque también te llegan a vacunar y te piden en la última parte que informes si hay alguien dependiente de ti para que también el seguro le logre otorgar el servicio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ya va a depender si alguien depende de ti. Tus papás, tus hijos, tu cónyuge. Pueden ser beneficiarios también simplemente con el hecho de que tú estés generando tu aportación correspondiente. Y bueno, es un tema que se va dando. Ahora vean. La existencia de estados anteriores tales como, bueno, esto ya lo vimos parte. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad. Ojo con eso, ¿eh? Es decir, cuando tú sufres un riesgo, se tiene que evaluar. Ahí quien hace esa evaluación para poder determinar si se llega a una incapacidad. Eso lo hace el instituto, chicos. Eso lo hace el IMSS. No lo hace el patrón. El patrón obviamente tiene la obligación de seguir pagando las aportaciones. Pero ya quien te determina cuál es la gravedad del riesgo es el instituto. Y también aquí vienen los medios legales. Si el instituto también no te clasifica por un riesgo que a lo mejor tú dices, bueno, creo que sí, soy acreedor a este riesgo de trabajo y el IMSS no me lo quiere dar. Este, tú puedes incluso recurrir, este, mediante impugnación escrita ante el propio seguro social que te vuelvan a reevaluar para volver a reconsiderar la incapacidad que te pueden dar. Porque a veces, o muchas veces pasa eso. Acudes al seguro y el seguro dice, no, pues para mí es una incapacidad temporal de 15 días, no más. Y a lo mejor tú dices, pues es que no son 15 días, ¿no? O sea, sufrí a lo mejor una quemadura de tercer grado. No me voy a llevar nada más 15 días en poder restablecerme. Y a lo mejor no fue una parte pequeña, sino a lo mejor fue toda la mano o todo un brazo. Y ahí viene la situación en donde, pues ya empiezas a tener complicaciones verdaderamente severas que, bueno, van generando estas situaciones que de alguna manera, pues, pueden generar inconformidad en los derechohabientes. Ahí tú te puedes inconformar y decir, oye, pues, ¿sabes qué? No, no tengo este riesgo leve de trabajo. O sea, un riesgo que verdaderamente me va a imposibilitar. Vean, en los casos de incapacidad mental comprobados ante el tribunal, la indemnización se pagará a la persona o personas. Las señaladas en el artículo 501, o cuyo cuidado quede en los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. Ahora, aquí viene una parte importante. Esto no viene en la ley fidel del trabajo. Esto viene en el código civil. ¿Se puede decretar a una persona como incapaz? Jurídicamente la respuesta es sí. Para eso hay que llevar un juicio. Y ese juicio se llama el juicio de interdicción. Si lo quieren anotar, se llama juicio de interdicción. El Código Civil Federal establece... ¿Interdicción o intervención? Interdicción. Con X. Interdicción. ¿De acuerdo? Ok. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Sobre esa situación, hacemos lo siguiente. Este juicio de interdicción se establece cuando se puede presumir una incapacidad. El Código Civil establece a nivel federal que hay dos tipos de incapacidad. Una que es la incapacidad natural y la incapacidad legal. La incapacidad natural es cuando existe médicamente un padecimiento que perturba la conciencia del individuo. Es decir, el sujeto no está ubicado en espacio, tiempo y lugar. Y eso puede darse. Por ejemplo, en los casos de cáncer cerebral. En los casos, por ejemplo, de hematomas, comas. Que, bueno, son algunos padecimientos que solamente imposibilitan a una persona de valerse por sí mismo. Esclerosis múltiple, estas enfermedades que, o Alzheimer, ¿no? Este, incluso, por ejemplo, los padecimientos psicológicos, ¿no? Como, por ejemplo, tiene que ver la cuestión de un padecimiento de esquizofrenia. O sea, bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, el Código Civil establece que hay este tipo de incapacidades. Y la otra es la incapacidad legal. Es decir, cuando una persona se ha sido denunciada mediante el juicio de interdicción por un familiar. Y este familiar pide y le debe de comprobar al juzgador, le debe de comprobar al juzgador, que el familiar que está denunciando no se encuentra al 100% de sus facultades mentales. Y que, precisamente, como no se encuentra al 100% de sus facultades mentales, él está denunciando que, de alguna manera, se le otorgue la tutoría de los derechos de su familiar a efecto de que él cuide tanto el patrimonio como, bueno, todo lo demás que tiene que ver con los bienes, a lo mejor, si es que hay, de esta persona. Ahora, ojo aquí porque, de alguna manera, pues, genera curiosidad. Ese tutor que se va a nombrar o que va a pedir al juez que se le nombre como tutor sobre la persona incapaz, tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Que no puede vender los bienes del incapacitado o de la persona que se ha declarado con interdicción. No puede venderlos. Porque, pues, obviamente, muchas personas denuncian a sus familiares como interdictos para aprovecharse del patrimonio, ¿no? Y dicen, ah, pues, voy a vender estas propiedades y ya yo me quedo con las cosas y ya. No. Ahí viene la limitante de la propia ley. Y dice, cuando una persona sufre alguna cuestión de interdicción, este tutor únicamente tiene derecho a administrar, pero no tiene derecho a poder vender o a poder incluso dar en garantía algún inmueble sobre algún crédito que pretenda obtener. O sea, sí hay limitantes. Entonces, ¿con qué objeto? Solamente con el objeto de proteger los bienes de la persona que ha sido declarada como incapaz. Ahora, en este caso, cuando habla acerca de esto, por eso habla acerca de comprobados ante el tribunal. Es decir, en estos casos, este... En estos casos, este... Se tiene que hacer la denuncia de incapacidad mental, a lo mejor por algún padecimiento, y ya con eso se puede dar lugar a la indemnización por el riesgo de trabajo. Pero siempre y cuando se compruebe ante vía judicial que hay una persona que, pues ya literalmente quedó como incapaz, y entonces una persona en su nombre y representación tratará de pelear esos derechos laborales que le corresponden a esta persona y que no puede hacerlos valer por ella misma porque presenta una condición de incapacidad natural que lo imposibilita de estar en pleno uso de sus facultades mentales para poder reclamar algún derecho que legítimamente y legalmente le pertenece. No sé si quede clara esta parte, chicos. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok, entonces, pues bueno, así es como les decía, se puede decretar. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en este sentido. De alguna forma, el objeto es que, el objeto es que básicamente se logre, pues se logre cuidar a las personas que llegan a tener algún tipo de padecimiento ya en un grado, pues, extremo, ¿no? En un grado alto y que, pues, perturbe su estado mental, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, recuerdo también los casos, por ejemplo, de los ayudantes generales, ¿no? Que ellos están para cargar objetos incluso pesados y a veces llegan a tener accidentes, ¿no? Que se les llega a caer una carga encima en el cuerpo y llegan a tener, pues, obviamente golpes o contusiones en la cabeza y eso hace que tengan algún riesgo, en algún riesgo posterior que los imposibilite. Entonces, aunque ya tengan un tratamiento, el daño cerebral está hecho y, pues, obviamente ya es irreversible en algunas ocasiones. Entonces, por eso es que se establece esta situación. Cuando ya las personas, pues, presentan alguna de estas condiciones y puede resultar pues puede resultar complicado el poder tener este tipo de pues este tipo de ejemplos, ¿verdad? Es un tema pues complejo. Complejo en el sentido de que a veces tienes que tratar con la tiranía de la parte patronal. porque eso también implica obligaciones, aumenta las obligaciones para el patrón cuando sufren este tipo de daños los trabajadores que resultan pues prácticamente imposible de poder restablecer, ¿no? Entonces, en ese sentido se va tomando en cuenta esto y, bueno, resulta resulta de alguna manera necesario que la ley, pues, proteja este tipo de situaciones. Vean, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título se tomará como base el salario diario que aperciba el trabajador al incurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibe al momento de la separación de la empresa. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, ahí ojo con eso, ¿eh? O sea, esto, para tomar en cuenta lo siguiente, se tiene que dividir el salario. Por ejemplo, aquí como dice que habla del salario diario percibido, el salario que tú tienes mensual se tiene que dividir en 30 días y en base a eso se hará la cuantificación de la indemnización. Pero ojo, si ese resultado de hacer la división resulta menor al salario mínimo, entonces, lo que se va a tomar como base para poder determinar la indemnización es el salario mínimo. Porque nadie puede ganar menos de lo que el salario mínimo establece. Actualmente, pues nadie puede ganar menos de los ciento cuarenta y tantos pesos que establece o se establecieron como salario mínimo. Nadie puede ganar menos. Y no pueden ganar menos nadie porque de alguna forma pues precisamente a través de ese salario en teoría, que a lo mejor ahí puede ser debatible también, en teoría el salario mínimo logra cubrir las necesidades de una persona diaria. Y bueno, ahí les vuelvo a repetir, eso puede resultar debatible, ¿no? Pero digamos que en un marco conceptual ese es el objeto del salario mínimo, que ese ingreso logre satisfacer las necesidades de una persona de manera diaria, ¿no? El tema de transporte, el tema de alimentación, vamos, muchas otras cosas más. Que yo creo que en realidad hoy en día así como 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 se percibe el tema de el tema monetario y el tema de la inflación, pues resulta difícil comprender que una persona logre vivir con el salario mínimo, ¿no? Este, sobre todo si hay familias también, pues implican los pequeños, implican un gasto todavía mayor a tener un ingreso pues simplemente con un salario. Entonces, pues bueno, por eso les decía en ese momento, pues puede resultar un poco debatir esa parte. Vean, los trabajadores que sobran un riesgo de trabajo tendrán derecho a, y aquí si quieren anoten el artículo, es el 487, ¿a qué tienen derecho los trabajadores que sobran un riesgo de trabajo? Uno, asistencia médica y quirúrgica, que obviamente va a brindar el instituto. Dos, rehabilitación, para poder restablecer el cuerpo de esta persona al estado original pues como se encontraba, aunque, pues es cierto que muchos, muchos riesgos de trabajo en muchas ocasiones no presentan como complicaciones de manera inmediata, sino que hay muchos riesgos de trabajo que presentan complicaciones de manera posterior, incluso pasan a veces muchos años para poder presentarse algún tipo de consecuencia por algún tipo de riesgo de trabajo. Pero bueno, al menos el derecho está como rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título, ¿de acuerdo? En dado caso de que llega a tener un riesgo pues sumamente fuerte. Pero pueden darse estas situaciones. En dado caso de que se presente alguna condición. Pero bueno, como podrán darse cuenta, pues es un tema es un tema delicado, ¿no? porque de alguna forma pues son digamos que derechos del derechohabiente también. Pero al final de cuentas pues se tienen que cubrir estas situaciones y como les decía el patrón no puede dejar de aportar esas aportaciones patronales y tú como trabajador también tienes derecho a percibir el tema del salario. O sea, eso también es importante. O sea, también el patrón ahí tiene que cubrirte tu salario obviamente con las deducciones correspondientes en este caso de la aportación del trabajador al seguro social pero tiene que seguirte pagando el salario que pues te corresponde aún y a pesar de que estés en incapacidad. O sea, eso no suspende el pago del salario para el trabajador porque es claro que pues él depende por eso es una relación laboral. Él depende de ese ingreso para poder subsistir. e independientemente de eso con el tema de las aportaciones es por eso que de alguna forma estos pues estos 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 estas personas pues puedan al final de cuentas también rehabilitarse. ¿Anotaron el número chicos? Sí, profesor. Entonces, pues bueno, esto es muy importante para que ustedes también sepan a qué tienen derecho cuando hay riesgos de trabajo. ahora, aquí vienen las excepciones y aquí es donde normalmente se pelean las obligaciones patronales y el patrón y el trabajador para el tema de la responsabilidad de A. Dice, el patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior en los casos y con las modalidades siguientes. Uno, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Ojo con eso, eh. Muchas personas hoy en día se les hace muy fácil presentarse alcoholizados a sus trabajos tratando de engañar al patrón de que no van alcoholizados pero en realidad van alcoholizados. Si ocurre un accidente y el trabajador va en estado de embriaguez ahí sí hay problemas para el trabajador porque ahí exime de la responsabilidad del patrón. Entonces mucho ojo con eso, eh. Porque a veces muchas personas se presentan en estado de embriaguez a sus centros de trabajo y tienen un accidente y quieren que el patrón les pague todo para hasta poder rehabilitarse. Ojo con eso, eh, porque aquí el patrón puede alegar esa situación. Si va en estado de embriaguez dice, no, aquí sí me exceptuó y pues sí, lamento mucho que te hayas lastimado o hayas tenido este accidente pero a mí no me corresponde responder ante esa situación porque tú ibas alcoholizado. Dos, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita al médico. ojo con eso recuerden que hay personas que tienen enfermedades que requieren medicamentos controlados si tú entras a trabajar algún centro de trabajo tienes que avisarle al patrón que estás bajo un tratamiento con medicamento controlado porque si de alguna forma no le dices eso al patrón y de repente sucede un accidente y se percatan que tú estás tomando o ingiriendo algún medicamento controlado también exceptúas de la responsabilidad al patrón. ¿Cómo qué medicamento controlado maestro? exacto. Bueno, por ejemplo hay muchos pues muchos medicamentos que se pueden tomar este por ejemplo el más conocido es por ejemplo aquellas personas que tienen falta de sueño que por prescripción médica les llegan a recetar clonazepal este es un medicamento que obviamente te duerme es un medicamento muy fuerte y de alguna manera pues evita que una persona pues tenga imprecisiones en el sueño pero las personas este medicamento es tan controlado que hay personas que se lo toman sin prescripción médica y en realidad se adopan o sea se drogan y entonces ¿qué sucede? pues obviamente va bajo la influencia del narcótico entonces el hecho de que tú tomes algún medicamento controlado también implica la responsabilidad de decirle al patrón es porque tal médico me lo recetó y porque estoy teniendo un tratamiento de esta naturaleza incluso cuando vas al seguro social y te dan un medicamento controlado también tienes que decírselo a tu patrón de que ok me lo recetó el seguro pero te hago de conocimiento a ti que estoy recibiendo este tratamiento por si llega a pasar algo tú le hiciste de su conocimiento al patrón ¿de acuerdo? entonces pero ahí hay que tener mucho cuidado existen muchos otros medicamentos controlados por ejemplo en el tema de los dolores este cuando una persona tiene dolores muy fuertes por algún tipo de malestar ¿no? por ejemplo los que enferman de cáncer o tienen alguna cuestión un poco severa que obviamente presentan dolores hay medicamentos que te ayudan a bajar el estado de malestar ¿no? y por ejemplo yo recuerdo uno que actualmente sigue está controlado es el tramadol este es un medicamento que ayuda a aliviar el dolor es un medicamento muy fuerte este y de alguna forma este pues logra generar este cierto estado de es un analgésico por así llamarlo ¿no? bueno yo no soy médico pero pero más o menos así lo describiría que inhibe los dolores de una persona pero es un medicamento muy fuerte cuando a alguien le dan tramadol es porque ya a lo mejor el paracetamol ya no te hace ¿no? este y los medicamentos ya tienen que ser muy fuertes por el tipo de dolores que llegan a tener yo he visto que por ejemplo las personas que tienen cáncer muchas de ellas siguen trabajando pero que sucede para aliviarles el dolor cuando tienen algún tipo de tratamiento de quimioterapia o a lo mejor si no se tratan o se tratan nada más con medicamento y no quieren ir a las quimios les dan tramadol precisamente para aliviar el dolor no los va a curar pero les alivia el dolor por un rato ¿no? pero son medicamentos muy fuertes y así podemos hablar por muchos ¿no? por ejemplo otro medicamento que es fuerte ese no es para adultos es para niños pero bueno ese no entraría aquí ese no entraría aquí en este apartado pero ahorita que recuerdo por ejemplo otro medicamento controlado por ejemplo es el Ritalin que les dan a los niños que presentan algún tipo de déficit de atención e hiperactividad ¿no? este que también es una especie de dopar a los niños ¿no? y en realidad ¿qué pasa? pues ese medicamento no lo puedes comprar en las farmacias como un antibiótico tienes que tener receta médica porque son medicamentos controlados entonces todo eso tiene que influir en este caso ¿no? bueno en este caso hablando de medicamentos ¿no? pero obviamente así como les digo que hay personas que se presentan a trabajar en estado de embriaguez últimamente también se ha dado y esto también pues solamente pone bueno las familias no les gusta esta situación pero en realidad pues es la ley ¿no? últimamente hay personas que bueno yo creo que ustedes saben y a lo mejor yo creo que se dan cuenta como va la sociedad hoy el consumo de estupefacientes ilegales es muy alto mucha gente y seguramente les habrá tocado compañeros de trabajo que no solamente toman alcohol sino que también llegan a pues llegan a doparse y en ese sentido este en ese sentido este una droga que actualmente se está ocupando y se está ocupando para personas adultas es el consumo de cristal esta droga lo que hace es que hace que una persona pueda mantenerse con una buena condición física entre comillas y despierta durante tres días en ocasiones a una persona que sucede cuando hay personas que de alguna forma les gusta pues trabajar mucho ¿no? y quieren horas extras y demás consumen este tipo de estupefaciente llamado cristal y que sucede pues solamente aguantan las horas extras que sean necesarias ¿no? este y a lo mejor hay personas que trabajan 24 horas sin tener sueño pero es precisamente porque se droga en esos casos también si ocurre un accidente de trabajo y se encuentra este tipo bajo las influencias de este tipo de sustancias a una persona también este ¿cómo se llama? también queda exceptuado el patrón de de este darle de darle este de darle la indemnización y de darle el tratamiento correspondiente ahí sí lo exceptuado de las obligaciones no se considera riesgo de trabajo porque hay quien se puso en estado de vulnerabilidad es la persona al estar consumiendo ese tipo de narcóticos ¿por qué les digo que a las familias les molesta eso? porque normalmente cuando alguien sufre un accidente de trabajo piensa que el patrón está obligado a pagar el accidente de trabajo esté la persona en el estado que esté esté drogado esté alcoholizado tiene que pagarle todo ¿no? y en realidad esto no es cierto si llegan a encontrar este tipo de situaciones donde hay una influencia de alguna droga o un medicamento controlado o hay un estado de embriaguez el patrón queda aceptado de pagar la responsabilidad del riesgo de trabajo entonces es un tema muy delicado yo les decía hace un momento del tema del consumo de cristal porque pues es algo que normalmente ha llegado mucho por ejemplo a mí en el despacho me ha llegado como tres asuntos así de que vienen los familiares y me dicen es que el patrón tiene que pagar ¿no? y yo les digo señores es que el IMSS está decretando que hay influencias de metanfetamina en el cuerpo de esta persona entonces pues muchas personas no les gusta o no lo comprenden ¿no? porque ellos piensan que no es que a fuerza tiene que pagarme el patrón y no es cierto no es cierto y bueno yo les decía hace un momento pues muchas personas hoy lamentablemente consumen drogas y una de las más famosas para poder seguir trabajando es esta el cristal que los mantiene despiertos hasta por tres días a una persona sin dormir y pues obviamente las personas que consumen este tipo de estupefaciente parecen zombies ¿no? no sé si los han visto ¿alguna vez les ha tocado ver a una persona que consume este tipo de estupefaciente chicos? no, profe no sabía que podían durar ¿no sabía que qué? que podían durar tanto tiempo sin dormir sí este pues solamente ¿qué pasa? pues el cuerpo sufre ¿no? sufre porque pues es lógico una persona necesita dormir para poder rendir de manera natural pero muchas personas pues hoy se drogan y parecen zombies literalmente parecen zombies se vuelven ojerosos de que no duermen y cuando ya hay un consumo este largo este pues literalmente llegan incluso hasta a perder o yo lo que he visto que unas personas pierden masa muscular o sea se empiezan a adelgazar porque también aparte de que los detiene los mantiene despiertos les inhibe el hambre entonces muchas de estas personas pues no comen y yo he visto en muchos casos eso no sé ahí ya no podría decirles más pero yo he visto en muchos casos de manera visible que de alguna forma este pues existen personas que que incluso llegan a perder o la mandíbula se les empieza a ir chueca cuando hablan pierden los dientes y en los casos extremos llegan a perder hasta las encías se les hacen perforaciones en las encías como si fueran llagas y muchas veces se empiezan a hacer grandes y ya aparecen heridas enormes como quemaduras o empiezan a perder encías entonces pues bueno es un consumo muy pues muy complicado aparte de que obviamente como no duermen el corazón se mantiene latiendo a un ritmo más acelerado de lo normal que normalmente las pulsaciones van entre 110-80 una persona que consume llega a consumir cristal pues tiene un latido del corazón más alto lo cual puede generar una arritmia cardíaca este y bueno presentan complicaciones severas pero pues bueno hay personas que que hacen eso y fíjense que bueno ahorita que les estoy hablando acerca de esto de que estamos bien en esta parte yo creo que antes percibíamos que el que se drogaba era únicamente las personas que les gustaba como estar en pandillas ¿no? hoy en día en el siglo 21 y en el año 2021 hay personas que aunque no pertenezcan a ninguna banda delincuencial y parezcan personas comunes y corrientes que tienen su trabajo que tienen su familia están consumiendo drogas entonces es un tema también complicado de salud pública que yo creo que también de conciencia social ¿no? que lejos de poder evitar o prevenir este tipo de consumos la gente se está acostumbrando a consumir y pues bueno hoy en día también hay mucha gente que anda alterada ¿no? y no porque tenga un carácter fuerte sino simplemente porque ya están consumiendo de manera de manera regular algún tipo de psicotrópico pero es un tema este es un tema complicado pero bueno viene la excepción del trabajador tres si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona ojo con eso ¿eh? o sea si a mí hay trabajadores que piensan que provocándose una lesión el patrón está obligado a cubrirles toda esa toda esa situación y es falso tampoco les corresponde esa situación si se comprueba que el propio trabajador se hizo daño vienen las complicaciones severas para para él este pues para el trabajador entonces es un tema es un tema complicado también y cuatro si la incapacidad es resultado de alguna riña o intento de suicidio ojo con eso ¿eh? entonces yo sé que hay muchos trabajos donde las personas llegan al pues llegan a agrederse físicamente porque pues se llevan pesado y alguna en alguna ocasión aquel que se lleve pesado no se aguantó y pues ya este llega a la agresión física si hay lesiones en esos casos el patrón no está obligado a pagarte las curaciones o intento de suicidio también hay personas que en los trabajos pues se quitan la vida en esos casos tampoco tampoco va a haber reparación y ahí las personas pues obviamente tienen que tienen que este pues tienen que ser responsables de sus actos ¿no? y ahí el patrón porque mucha gente también pasa ¿no? de que hay alguien que ya se suicidó en algún trabajo y quieren que el patrón les pague la caja quieren que les pague todo y quieren todavía hasta cruzar al dueño por homicidio y ¿qué pasa? pues no resulta que ya cuando ven las grabaciones o del centro de trabajo se percatan que el propio trabajador es el que se suicidó ¿no? entonces en esos casos pues también no están obligados los patrones a a poder este a poder este pues a poder este restablecerse entonces bueno ahí viene de alguna forma las excepciones el patrón te da en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o centro médico eso es lo único que va que va a cumplir el patrón entonces si si hubo un accidente aunque vayas aquí alcoholizado o drogado su responsabilidad es trasladarte al centro médico o pedir la ambulancia para que te trasladen al centro médico pero de ahí a que ya continúe con las situaciones pues solamente eso si ya no si es que se encuentra estado de embriaguez si es que se encuentra algún narcótico en el cuerpo de la persona si existe de alguna manera un intento de pues de autodaño ¿no? para poder cobrar una indemnización que es entonces básicamente un detrimento de la parte patronal todo eso se tiene que probar y de alguna forma pues se aceptúa el patrón de la responsabilidad ahora algo importante fíjense no libera el patrón de la responsabilidad que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador ¿de acuerdo? en esos casos pero vean no es lo mismo la torpeza o negligencia a que vaya drogado o que vaya alcoholizado no es lo mismo no se vayan a confundir ahí torpeza implica que a lo mejor no sea tan hábil en manejar una situación laboral o negligencia que a lo mejor tenía que cuidar una prevención del trabajador y sufrió ¿no? en esos casos pues no no lo exime de la responsabilidad pero si lo exime el hecho de que vaya en estado enbrieguez o que vaya en estado psicotrópico pero bueno en esos casos que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo que era lo que yo les decía la ocasión pasada ¿se acuerdan? este de esta persona que que este que laboraba en una empresa textil y que pues se llevaba pesado con su compañero de trabajo y en uno de esos juegos este compañero lo logra empujar él trata de detenerse mete la mano en la máquina y la máquina pues le traga el brazo y se queda sin la extremidad completa de todo el brazo lo pierde entonces en ese caso pues el patrón tuvo que pues tuvo que pagar ¿no? al final llegamos a una negociación pero pero si tenía que ser responsable por el accidente ¿no? a pesar de que el sujeto no este pues perdió la extremidad y en este caso pues en el caso que yo les platicaba en aquella ocasión este sujeto que pierde el brazo después bueno denunció mejor dicho a su compañero de trabajo por intento de homicidio y este ya no supe ahí la verdad porque obviamente él contrató otro abogado yo llevaba al patrón en aquel momento pero él como trabajador denunció a su compañero por intento de homicidio ya la verdad no supe si si ese ese asunto en que quedó ya ese trabajador dejó el laboral para la empresa este eh y bueno pues esa situación resultó este resultó colateral a la cuestión laboral y bueno yo creo que desde mi punto de vista este yo creo que ese trabajador que denunció a su compañero este yo creo que sí ha de haber procedido este la tentativa de homicidio eh pues les vuelvo a repetir ya no supe en qué quedó ese asunto pero yo creo que sí pudo haber alcanzado cárcel ese trabajador porque pues obviamente empuja intencionalmente a su compañero eh hacia la máquina y pues él reacciona tratando de detenerse espantado obviamente por la máquina pero no alcanza y logra pues le logra extirpar la máquina en brazo completo es tema complicado pero bueno al final él logró él sí se atrevió a denunciar a su propia compañía de trabajo ¿cómo ven chicos? ¿alguna pregunta o duda? no profe ¿todo bien? sí profe ok listo vean lo que dice el 490 la indemnización podrá aumentarse hasta un 25% a juicio del tribunal cuando haya falta inexclusal del patrón uno si no cumple con las disposiciones legales reglamentarias contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad salud y medio ambiente del trabajo ojo con eso o sea si el patrón no está en regla en pocas palabras y llega a suceder un accidente de trabajo de lo que se cuantifique de manera normal se le tiene que aumentar todavía un 25% más por no estar en regla dos si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición es decir que ese patrón ya tenga antecedentes con otros trabajadores sobre un mismo riesgo de trabajo en esos casos obviamente ustedes se preguntarán ¿y quién lleva ese registro? lo lleva el IMSS porque ahí registran al patrón entonces si el patrón presenta otros trabajadores que también presentaron una problemática igual y el patrón no ha adoptado medidas para poder regularizarse también aumenta el 25% la indemnización no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades de trabajo hay algunas industrias que ya tienen medidas de seguridad completas que normalmente se establecen también incluso en los contratos colectivos de trabajo pero si no las adopta también hasta el 25% más cuatro si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y este no adopta las medidas adecuadas para evitarlo entonces pues bueno en esos casos también puede aumentar el 25% y pues ¿qué sucede? pues el trabajador logra este tener una una situación una situación una situación este complicada pues bueno también tiene que tiene que hacerse responsable de los pagos de daños hacia los trabajadores fíjense si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal la indemnización consistirá en el pago íntegro de su salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar así es nada más temporal o sea lo más leve ese pago será desde el primer día de la incapacidad o sea el pago del salario no se suspende si a los tres meses de iniciada la incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo el mismo o el patrón podrá pedir en vista de los certificados médicos respectivos de los dictámenes que se arreglan y de las pruebas conducentes se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o proceder declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho esos exámenes podrán repetirse cada tres meses obviamente para evaluar si el trabajador ya logró reestablecerse y volver a regresar a su puesto de labor entonces ojo con eso porque también va a estar en revisión constante el trabajador obviamente como el INSS lo va a estar supervisando incluso aún y a pesar de que llegue a tener la indemnización no quiere decir que ya se pueda ausentar del INSS de la atención del INSS tiene que continuar en ella porque si el trabajador decide renunciar al tratamiento del INSS también ahí puede alegar el patrón que no está siguiendo las indicaciones correspondientes por el instituto entonces ojo también en eso este porque se queda sometido el 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 trabajador al tratamiento del instituto e incluso si de alguna forma consideran que no no el tratamiento pues no no les está haciendo efecto pueden recusar al médico para que los trate otro médico dentro del propio instituto y pues eso también puede hacerse pero de alguna forma tienen que estar sometidos al tratamiento del mismo a efecto de poder en este caso regularizarse o poder regresar otra vez a su a su estado normal si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de las incapacidades calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total se tomará en tanto por ciento que corresponde entre el máximo y el mínimo establecidos tomando en consideración la edad del trabajador la importancia de la incapacidad el mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión o oficio que aquí ya se pone en cuenta lo siguiente es decir cuando ya hay una incapacidad permanente es obvio que el trabajador aun y a pesar de que quiera irse a trabajar a otro lugar pues no va a poder desempeñar un puesto normal o con normalidad ¿por qué? porque está imposibilitado físicamente para poder tener aptitud sin ningún tipo de limitante y ejercer otra profesión entonces ahí la indemnización aumenta bastante porque ya vas a la tabla de porcentajes dependiendo la edad y entre más grande sea la persona mayor es la indemnización que se le tiene que dar por eso muchas empresas también tratan de evitar la antigüedad en sus empresas y dan contratos máximos de 5 o 10 años porque el trabajador se hace un poco más grande ¿qué sucede? ya después no lo vuelven a contratar y no pueden ahí no hay no hay despido injustificado porque simplemente esperan a que se cumpla tu contrato y ya te dicen pues ya no hay trabajo pero es precisamente por esto para evitar ese tipo de riesgos cuando lleguen a presentarse pues estas situaciones si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión el tribunal podrá aumentar la iniciación hasta un monto que le corresponderá a la capacidad permanente y total y bueno aquí básicamente se establece las obligaciones patronales para hacer el pago de las indemnizaciones pero bueno como podrán darse cuenta es un tema complejo para poderse también comprender y al final de cuentas vean todos los derechos que tiene un trabajador o sea en realidad son muy amplios incluso vean el artículo 500 cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto del impunidad del trabajador la indemnización comprenderá uno dos meses de salario por concepto de gastos funerarios dos el pago de la cantidad que fija el artículo 502 esos son básicamente los derechos que tiene un trabajador ahora aquí hay algo bien importante para esta situación chicos obviamente ¿qué sucede? si una persona fallece si una persona fallece ¿quién es el beneficiario de reclamar los derechos laborales de una persona y aquí viene la situación complicada para muchas parejas que tiene que ver con la relación sentimental que tengan con la persona sin caso de que estén en una relación de pareja quien puede reclamar legalmente los derechos del trabajador en la actualidad es aquella persona que jurídicamente esté casada con ella si tú estás bajo concubinato no tienes derecho a reclamar los derechos del trabajador ojo con eso porque esa es una de las diferencias todavía entre el concubinato y el contrato de matrimonio el contrato de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal te permite no solamente tener el 50% del patrimonio que haga una u otra persona sino también te permite reclamar los derechos laborales de una persona entonces muchas de las personas que hoy en día establecen una relación de pareja no quieren casarse pero ¿qué sucede si la pareja fallece? ahí viene la limitante porque ellos van a querer reclamar y van a decir es que yo soy su pareja sí pero enseñame el contrato de matrimonio no es que estoy bajo concubinato ahí viene la limitante el concubinato no te hace merecedor del reclamo de los derechos laborales de un trabajador entonces ojo con eso porque de alguna forma pues genera problemas en muchas de las ocasiones con las parejas que no se casan no es lo mismo todavía en la actualidad estar casado y estar bajo el régimen de concubinato no es lo mismo hay diferencias todavía y esta es una de ellas que no puedes reclamar esos derechos laborales del trabajador puedes gozar de los derechos de seguridad social o sea el concubinato te permite acceder al seguro social porque de alguna manera se establece la condición de dependiente pero no te da lugar a que reclames los derechos de un trabajador mediante una vía jurisdiccional para eso sí solamente se requiere el contrato de matrimonio no sé si me expliquen esta parte chicos o tengan alguna duda o pregunta entonces obviamente aunque tenga esos beneficios nadie los puede reclamar y quien sale ganando es el el patrón ¿correcto? de alguna forma en la cuestión de parejas cuando no hay hijos cuando hay hijos el que puede reclamar los derechos del trabajador es el hijo o ser dependiente económico del mismo pero si son menores de edad es la esposa ¿no? es la esposa o la madre del menor pero en representación del hijo y ahí el tribunal le otorga los derechos al hijo no a la esposa o digo o no a la concubina si es esposa pues la esposa puede reclamarlo de manera directa pero si es concubina y hay hijos el que reclama los derechos es el hijo pero si es esposa y hay hijos la esposa es la que tiene el lugar ¿no? en esos casos la que reclama es la esposa pero si la esposa no tiene ningún hijo con él o hay más hijos el simple contrato aunque no haya aunque no haya hijos el simple contrato de matrimonio le hace merecedora de reclamar los derechos el contrato de matrimonio no el concubinato ¿qué pasa? ejemplo si yo soy la esposa mi pareja tiene hijos con otra persona ya sea antes o después de mi matrimonio pero ¿qué pasa con los niños? ah ok viene esa parte el derecho de reclamar la cuestión de los derechos patrimoniales en materia laboral se puede hacer ante la misma junta de conciliación o se puede hacer ante el mismo seguro social la esposa lo puede reclamar vía directa ante este ante el lugar en este caso ante la junta ahora aquí hay algo importante en esta parte que muy bueno que me hicieron la pregunta nosotros en derecho conocemos el orden de prelación así es el término correcto ¿qué significa el término de prelación? es un orden de preferencia que otorga la ley para reclamar derechos de una persona entonces ¿qué sucede aquí? de acuerdo a este orden prelativo quienes tienen derecho a reclamar los derechos de una persona son los hijos en primer lugar y en segundo lugar la cónyuge que en este caso es la esposa jurídicamente casada en tercer lugar los padres ascendientes ¿de acuerdo? ahora ¿qué sucede? si la esposa reclama ante el seguro social que ella quiera reclamar los derechos del trabajador tiene que acreditar dos cosas uno que los hijos no estén no estén en dependencia económica del padre ¿esto qué quiere decir? que sean mayores de edad y dos que de alguna forma estos si es que existieran en dado caso no estén o renuncien a la a la este a la a la exigencia de heredar los derechos laborales del trabajador y se los otorgan a la madre ahora aquí hay algo muy importante recuerden que el contrato de matrimonio te hace acreedor del 50% del patrimonio entonces sobre los derechos laborales del trabajador el 50% ya es de la mamá por el simple contrato de matrimonio y el otro 50% es el que entra en el orden prelativo es decir primero los hijos luego la esposa y luego los padres de manera ascendente que sería por bienes mancomunados ¿verdad? sociedad conyugal el término de bienes mancomunados no existe y lo correcto es sociedad conyugal sociedad conyugal perfecto pero si bueno perdón es que hay dos ¿no? cuando te casas una es la este cuando los bienes son para repartidos para las dos partes iguales esa es sociedad conyugal ajá y la que es que cada quien es lo suyo separación de bienes ajá ok ¿qué pasa en el caso de separación de bienes? ¿eres esposa jurídicamente hablando porque tienes su contrato de matrimonio pero estás bajo el régimen de separación de bienes si estás bajo ese régimen entonces entras al orden prelativo es decir el 100% de los derechos del trabajador entran al orden prelativo los primeros que tienen derecho a reclamar son los hijos y en segundo término la esposa pero como lo mencionaba anteriormente si los hijos ya son mayores de edad ya no de todas maneras aunque sean mayores de edad tienen derecho a reclamar ellos tendrían que ceder a la madre los derechos del reclamo de esa de esa situación pero la ley les otorga primero a los hijos y después a la madre o a la esposa pero vuelvo a repetir aquí que es lo que cambia el contrato de matrimonio porque si estás bajo separación de bienes esa va a ser la lógica que vas a tener que aplicar o el tribunal que va a tener que aplicar primero hijos y luego la esposa pero si estás bajo el régimen de sociedad conyugal entonces el 50% ya le pertenece a la esposa por el simple contrato de matrimonio y el otro 50% es el que se va al orden prelativo primero los hijos y después la esposa en orden de preferencia ¿cómo ven? Interesante Sí, muy interesante Entonces bueno creo que no sé si fue este grupo u otro grupo creo que aquí me dijeron que ya algunas compañeras son mamás ¿no? Bueno Sí tengan en cuenta esto si es que ustedes están en concubinato o están en contrato de matrimonio porque si el contrato te da otorga mayores derechos sobre la pareja que el concubinato el concubinato nada más te da derecho a alimentos a pago de alimentos y a gozar de los derechos de seguridad social a gozar no a reclamar entonces es más en el concubinato ni siquiera puedes reclamar el patrimonio de la otra persona simplemente eso no te pertenece cosa diferente en el contrato de matrimonio entonces bueno para ustedes chicas que me dijeron que eran mamás o el chico que está en clase no sé si estén casados estén en concubinato este no lo sé yo estoy en concubinato pero tengan en cuenta esto no es lo mismo estar en concubinato que estar bajo el régimen de sociedad conyugal con contrato de matrimonio hay diferencias entonces pues bueno tenganlo en cuenta porque de alguna manera hoy se piensa que el concubinato ya es lo mismo y no es cierto todavía siguen existiendo diferencias en cuanto a la ley en estar bajo el régimen de concubinato que estar bajo el régimen de matrimonio entonces este tenganlo en cuenta pues para su su relación sentimental ¿no? ahora aquí algo importante sobre lo que voy a decir como podrán darse cuenta lo que hace la diferencia es únicamente la relación con la pareja pero en donde no hay diferencias con el hijo el hijo tiene todos los derechos de reclamar los derechos del papá todos él no los pierde incluso puede reclamar hasta derechos de ustedes como madres el hijo está protegido por la ley tanto para los derechos del papá como para los derechos de la mamá o sea el hijo no pierde los derechos aquí el contrato o el concubinato lo único que hace la diferencia es con las parejas ahí si viene la diferencia siente que puedes y que no puedes reclamar ¿de acuerdo? ok entonces pues bueno así es como se está pues se está regulando actualmente la ley entonces pues bueno este pues tómenlo en cuenta ¿no? porque si hay diferencias todavía hay diferencias no es lo mismo estar bajo concubinato que estar casado y también estar casado bajo qué régimen también hace diferencias entonces pues ojo con eso ¿tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerto o desaparición derivada de un acto delincuencial? ¿la viuda o el viudo? los hijos menores de 18 años y los mayores de edad si tienen una incapacidad por 50% o más así como los hijos de hasta el 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional ojo con eso están estudiando bajo el sistema educativo nacional ¿qué quiere decir esto? si tú eres de las personas que te gusta meter a tus hijos de paga y tu y su papá llega a fallecer puedes perder el hijo puede perder los derechos si se encuentra en un sistema privado de educación ¿por qué? aquí lo está determinando la ley tendría que estar hasta los 25 años en un plantel del sistema educativo nacional o sea público no privado pero por la edad ¿no? exacto pero ojo con lo que voy a decir esto es en materia laboral ok ok o sea para reclamar derechos laborales del papá ¿de acuerdo? no para la vía civil o familiar para la vía civil o familiar estés en escuela pública o privada el hijo tiene derecho a reclamar derechos en la materia civil o familiar pero en la materia laboral para poder reclamar aquí sí te lo está limitando únicamente para personas que estén hasta los 25 años estudiando en un sistema educativo público no privado pero ojo también incluso ustedes chicas que son mamás en la vía civil los hijos pueden perder los derechos que les corresponden de alimentos bajo un padre o bajo una madre después de los 18 años también se pueden perder esos derechos porque hoy en día y bueno lo comento así de manera genérica ¿no? hoy en día es muy dado que hay chicos o chicas que ya tienen 30 años y siguen bajo el yugo familiar o sea siguen manteniéndose gracias a la benevolencia de los padres y muchos de estos muchachos bueno ya ni muchachos ya adultos ¿no? después de los 20 ya eres un adulto ¿qué sucede? siguen diciéndole a los papás es que es tu obligación mantenerme ¿no? falso ¿se pueden romper esas obligaciones? sí ¿es que ya es mayor de 18 años? sí tienes que otorgarle derechos de alimentos al hijo siempre y cuando esté estudiando y termine una licenciatura en el caso de los varones y en el caso de las mujeres puede extenderse hasta el matrimonio la obligación de los alimentos pero aquí hay condicionantes para que se puedan extender después de los 18 años ¿cuáles son esas condicionantes? en el caso de los hombres que no deben de tener años sabáticos escolares ojo con eso ¿eh? porque si un muchacho de 18 años se le ocurre interrumpir su carrera universitaria en ese momento no solamente interrumpe la carrera la carrera universitaria también jurídicamente suspende los derechos que tiene el papá con él entonces ¿qué sucede? hoy en día los muchachos lo que hacen es estudian una carrera y de repente pasa un año y dicen no me gustó me voy a otra carrera se van a otra carrera y luego pasan 3 años ya van a la mitad y vuelven a decir no me gustó me voy a otra carrera esos niños bueno ni niños ya adolescentes o jóvenes o adultos jóvenes desde el primer momento que deciden suspender su carrera para irse a otra desde ese momento pierden los derechos con los papás o los papás pierden los derechos con los niños yo pensé que el año sabático era cuando dejaban de estudiar un año a eso también se refiere el año sabático pero no sabía que el hecho de cambiar carrera te marcaba como año sabático también se considera así porque interrumpes un estudio secular o sea consecutivo entonces mucho ojo con eso si el muchacho deja de estudiar y luego quiere volver a reincorporarse a la escuela y te dice es que es tu obligación falso el simple hecho de haber dejado de estudiar quita la obligación hacia el papá y en el caso de los chicos que cambian de una carrera a otra aunque sigan estudiando interrumpen el periodo escolar porque se están cambiando de universidad o de licenciatura y vuelven a comenzar de cero esa interrupción hace que también el papá pierda los derechos o la obligación de mantener al hijo y muchos de los chicos que hacen esto siguen pensando que el papá tiene la obligación de mantenerlos hasta que acaben la carrera y por eso es que hacen eso para postergar su periodo de mantenimiento pero en realidad la ley dice que si suspenden si tienen su año sabático o cambian de carrera ahí se elimina la obligación de los padres con los hijos y ya es responsabilidad del hijo trabajar y mantenerse ahora ¿qué pasa en el caso de las mujeres? en el caso de las mujeres sucede lo mismo es decir si el papá tiene la obligación de mantenerlas hasta que acaben la carrera universitaria pero aquí hay condiciones también y también con el varón también se cumple por ejemplo si hay un mayor de 18 años ya sea hombre o mujer este que está estudiando pero también la obligación del papá se quita si es que este mayor de 18 años llega a tener un hijo o sea si se convierte en padre o madre si sucede esto aunque no interrumpa sus estudios de licenciatura por el simple hecho de ser papá esa creación de obligación con el menor elimina la obligación del padre de mantener al hijo entonces en esos casos el papá le puede decir al hijo sabes que hijo ya no estoy obligado a pagarte la universidad al contrario ahora es tu obligación trabajar para mantener a tu hijo entonces también así se pueden perder los derechos de escolares tan sea hombre o sea mujer y en el caso de que sea mujer si es que no tiene hijos y está estudiando el papá puede mantenerla hasta que se case siempre y cuando la mujer no se pueda valer económicamente por ella misma es decir que no trabaje y que se mantenga sin sin tener hijos y bueno hay otras reglas también como por ejemplo también el hijo que está estudiando la carrera y de repente también se junta aunque no tenga hijos o sea vive en concubinato o se casa también eso interrumpe la relación del padre con el hijo para pagarle la carrera universitaria hay varias reglas o sea hay varias formas de perder esos derechos por parte de los muchachos ¿cómo ven? Sí había escuchado de eso de hecho tengo el caso de una amiga que este que tuvo un bebé y no sé cómo estuvo el por qué no se ven enterado y ya después que empezó a trabajar le llegó un descuento y se dio cuenta que su papá los había demandado y que ahora ellos le tenían que regresar la atención Ah bueno también es algo importante los derechos alimentarios y sobre los derechos que se establecen en la vía civil la vía civil establece que son recíprocos es decir el padre los tiene con los hijos pero cuando el padre ya no puede valerse por sí mismos los hijos están obligados también con los papás por ejemplo hay muchos hijos que hacen eso yo creo que a lo mejor bueno ustedes no pero seguramente les habrá tocado ver con otras personas X esto que de repente cuando ven a sus papás grandes ya los abandonan y es como de ah ya pues hay que se valga por sí mismo pues ahí muchos de los papás pueden demandar a los hijos y les van a pelear pensiones porque son recíprocos esos derechos son recíprocos obviamente un papá los tiene con un niño porque el niño no puede valerse por sí mismo pero también los hijos lo tienen con los padres cuando los padres alcanzan una edad avanzada y esos no pueden valerse por sí mismos entonces en fin este ojo con eso porque también hay muchos hijos que dicen ah ya nunca vuelvo a ver a mis hijos o a mis papás falso aguas mejor ser recíproco con tu papá porque también tu papá te puede demandar pero bueno esa es la vía civil y familiar en materia aquí en materia laboral se cumplen estas reglas pero aquí es diferente aquí únicamente es para reclamar los derechos laborales de un trabajador en la vía civil y familiar es para reclamar todo lo demás patrimonio propiedades cuentas bancarias todo eso ¿de acuerdo? todo eso ¿dudas? ¿preguntas hasta aquí? muy buena profe ok ¿sí me voy explicando chicos? sí profe listo ¿quiénes más pueden reclamar los derechos en caso de desaparición por un acto delincuencial? los ascendientes que concurran con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de relación a la investigación económica ascendientes ¿quiénes son los padres? los padres también tienen derecho a reclamar la indemnización de sus hijos cuando han sido desaparecidos ¿de acuerdo? a falta del cónyuge persiste o sea que el que legalmente está concurría con las personas en las fracciones anteriores la persona con quien el trabajador vivió como si fuera un cónyuge durante los 5 años que procedieron inmediatamente a su fuerte ahora ¿aquí qué es lo que viene? aquí vienen los concubinos pero hay una condición para los concubinos y aquí viene lo siguiente la ley civil te establece que hay un concubinato después de los 2 años de vivir con esa persona pero en estos casos la ley te dice no me importa lo que diga la vía civil yo te pido que al menos tengas 5 años entonces ojo con eso ¿eh? porque no no te lo da tan fácil como la materia civil que te dice nada más 2 años y ya es concubinato aquí no aquí te dice para mí no solamente deben ser 2 años deben ser 5 y deben de ser anteriores a su muerte o sea que tú seas la persona la última persona con la que vivió este trabajador y hayas durado por lo menos 5 años si no tienes esos 5 años no te toca tampoco ¿de acuerdo? ahora algo importante aquí me imagino que están viendo que aquí hay un orden es decir viene 1, 2 y 3 ¿cierto? sí ok ¿qué quiere decir esto? esto también se le llama prelación es decir orden de preferencia ¿qué quiere decir esto? que tienen mejor derecho que los concubinos la viuda o el viudo que esté casada legalmente con esta persona los hijos también y los padres del trabajador también tienen mejor derecho que los concubinos por eso aquí lo ven enumerado 1, 2 y 3 entonces digamos que los concubinos pueden reclamar pero están en inferioridad de derecho que los padres y que las esposas ¿podrías subirle un poco más? no bajarle un poco sí un poquito más ahí ok gracias 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 Entonces ahí también tómenlo en cuenta Porque, pues sí, muchas veces pasa esto Y aquí tal vez sonará Bueno, es duro, ¿no? Hay muchas personas que se casan y nunca se divorcian Y después tienen un concubinato que dura 10 años Cuando muere esta persona Obviamente las concubinas van a reclamar Porque dicen, es que yo tengo 10 años de vivir con esta persona Pero si aparece la viuda y dice, yo tengo contrato de matrimonio Como ustedes lo están viendo, le dan mejor derecho a la viuda Aunque ya no haya vivido con el trabajador Por el simple hecho de estar casada Por eso, les decía hace un momento, va en orden relativo Por eso ven aquí, mejor derecho, la viuda y los hijos Segundo derecho, los ascendientes, los padres Hasta el tercer lugar tienen a los concubinos Si ustedes llegan a tener alguna relación con una persona Que estuvo casada Exíganle que se divorcie Porque si no Les pueden ganar esos derechos Aquellas personas que siguen casadas con estas personas De acuerdo Ok, perfecto Cuarto lugar Las personas que dependían económicamente del trabajador Concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesias y fracciones anteriores Acreditar la dependencia económica también Eso es, ¿por qué? No solamente es decir, yo dependo económicamente de él No, ¿cómo lo compruebas? Por ejemplo, un hijo Pues solamente con el simple hecho de ser menor de edad Y de no estar dado de alta O si es mayor de 15 años No estar dado de alta en el seguro Por alguna relación laboral Con ese simple hecho Acredita que el sujeto depende económicamente del papá O de la mamá Porque también, pues, obviamente hay mamás que trabajan, ¿verdad? Y vean lo que dice 5 A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores En el Instituto Mexicano del Seguro Social Es decir Si no hay padres, no hay cónyuge, no hay concubina y no hay hijos El que recibe la indemnización del trabajador es el propio INSS Para las personas que son solas Se autodetermina ese beneficio ¿Cómo ven? Perdón, profe, no escuché lo último Sí Digo que Si el Si el Si la persona o el trabajador o trabajadora Nunca se casó No tiene hijos Tampoco vivió en concubinato Y los padres ya también ya se murieron Ahí quien recibe la indemnización Es el propio INSS El propio seguro social O sea, él se queda con esa indemnización Ok ¿Y qué le hacen a ese recurso? Pues lo ocupan para el beneficio de las demás personas Que reciben el El derecho del seguro social El seguro social es muy grande Atiende a muchas personas Entonces este dinero se lo queda del INSS Y lo invierte obviamente en beneficio de las demás personas Porque el instituto como tal no se puede enriquecer O sea, el instituto tiene que rotar los recursos Y en este caso Si se queda con esas indemnizaciones Las tiene que usar en beneficio de otros pacientes Otros derechos habientes En tratamientos En todo lo demás Eso es la materia laboral Pero por ejemplo Ahorita es un caso similar en la materia civil familiar En la materia civil familiar Cuando no hay hijos Cuando no hay esposa Cuando ya los padres ya fallecieron Y cuando los hermanos tampoco ya se encuentran De una persona Quien se queda ahí El dinero o el patrimonio de una persona Es la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla La UAP Ella se queda con el patrimonio De las personas que no tuvieron hijos No hay padres No hay ¿Por qué con la universidad? Porque la universidad es una institución De beneficencia pública Es una escuela de licenciaturas Maestrías y doctorados Pública Y por lo tanto Se ocupa para beneficio colectivo Muchos chicos que concurren en la UAP Literalmente pues No hay tantos recursos Para que la universidad Pues solamente pague ¿No? Salarios Agua Electricidad Todo eso Porque no crean que se lo dan gratis O sea la luz no es gratis Para la UAP La tiene que pagar Igual el agua La tiene que pagar Yo no sabía eso Yo pensé que El gobierno lo ponía No No A la UAP le dan un presupuesto Que viene Una parte viene de la federación Y otra parte viene del estado Pero De ese presupuesto Tienen que pagar salarios de maestros Tienen que pagar luz Tienen que pagar agua Tienen que pagar incluso Hasta el servicio de seguridad interno Que tienen también Mantenimiento de instalaciones De ese presupuesto sale para todo Entonces pues no No le regalan las cosas ¿Verdad? Pero la renta O los lugares Si se los da el estado ¿No? Los lugares de la Benemérita Le pertenecen a ella La UAP Puede adquirir propiedades Como por ejemplo En el caso de Puebla Pues lo que hizo En el complejo universitario Ese lugar Originalmente No era de la UAP Lo adquirieron Y ahí construyeron El actual complejo universitario Y ahí es donde está Hay varias carreras ahí Está comunicación Está música Está etnocoreografía Y hay otras carreras Allí también Entonces este Pues bueno También la UAP Puede hacer eso Incluso puede vender También este Patrimonio Pero Si compra Lo tiene que declarar Porque obviamente El dinero Se lo da la federación Y se lo da el estado Tiene que declarar Que compró Y si vende También tiene que declarar Que vendió O sea No por el hecho De que diga autónoma No quiere decir Que no rinda cuentas Si tiene que rendir cuentas Sobre el dinero que le da Tiene facultades De decidir De manera propia Sí Pero tiene que rendir cuentas Entonces por ejemplo Eso pasa En la materia familiar civil Si alguien no tiene Ni familiares Ni nadie En la materia laboral Te dice Bueno pues si no hay nadie Pues el IMSS Se queda con esa indemnización Al final de cuentas Tanto el IMSS Como la UAP Son instituciones De beneficencia pública Entonces Se ocupa ese dinero O ese recurso Para el beneficio De otras personas ¿No? En el caso del IMSS Pues que Piden La seguridad social Y en el caso de la UAP Pues aquellos muchachos Que van a estudiar A esta escuela pública ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe Listo, chicos Pues yo creo que Dejo la sesión hasta aquí Y nos vemos la otra semana ¿De acuerdo? Vale, profe Muchas gracias Lindo día Igualmente Gracias Tres minutos Claro Díganme Profe ¿Usted crees que me pudiera asesorar? En la materia civil Ah, sí Con gusto Mire Yo aquí en Puebla No conozco muchos abogados Soy mamá soltera Pero Quiero Verla Realmente no sé Cómo se lleva a cabo La cuestión De Dejarle la tutela A mis tíos Yo vivo con mis tíos Mis tíos Soy para ellos Su hija adoptiva Porque bueno Pues Mis Mi papá ya falleció Y La situación con mi mamá Pues no es muy buena Ah, ok Bueno Mi hijo ¿Manda? Yo creo que para eso Este Fernanda Este Eh Yo creo que me tendrías que contactar Por fuera de la universidad Y Con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Tu asesor ¿Y cómo lo contacto? ¿Le mando un número? ¿Un correo por medio de él? Sí Mándame ahí Un correo Solo a mí Y ya te doy mi número de contacto Ah, me parece perfecto Listo Listo Pues nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Hasta luego! Tienes 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 Gracias. 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 Gracias.